Frida Sofía se reencontrará con su ex, Cristian Estrada, en la Casa de los Famosos de Telemundo? Gustavo Adolfo Infante develó una primicia impactante sobre el próximo reality La Casa de los Famosos de Telemundo. Tengo la certeza de que Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán, si va a entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo, y también va a entrar Cristian Estrada, quien fuera su novio, van a estar los dos ahí. De acuerdo con el periodista, Frida aceptó la propuesta de Telemundo con Todo y Cristian Estrada, debido a que tiene una deuda con Univision, luego de que la cadena televisiva la demandara por abandonar el programa Mira quien baila. Los dejo colgados de la brocha y Univision tiene una demanda millonaria contra ella, allá en Estados Unidos, comentó Infante, con ello quedaría en entredicho que, con esta participación, la nieta de Silvia Pinal pagaría su deuda. La relación entre Frida Sofía y Cristian Estrada terminó en malos términos. Frida aseguró que Cristian también se había involucrado sentimentalmente con su madre, esta información fue compartida por Frida Sofía, justamente en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. El romance de Frida y Cristian inició en octubre de 2018, debido a la vinculación de la familia de Estrada en el diseño de vestuarios para la cantante, esto que propició el encuentro entre la hija de Guzmán y el modelo. En aquel entonces, Alejandra mantenía una estrecha relación con su hija, situación que ha cambiado. Frida Sofía también reveló que tuvo una interrupción de embarazo, después de lo que sufrí, él le llevó María Chisa a mi mamá en su cumpleaños, comentó Frida Sofía. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.